Liturgia de las Horas, miércoles de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, primero de julio. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar, tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede. La esperanza sin fin del don divino, todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Llame, llame, y él me respondió. En mi aflicción llame al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascoa de retama. Hay de mí desterrado en Mazac, acampado en Kadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. Del libro de Jeremías Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llega el estigo, no lo sentirá. Su hoja estará verde en año de sequía. No se inquieta, no deja de dar fruto. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dicho suel hombre que confía en ti. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que a la hora de Etercia enviaste tu Espíritu Paráclito a los apóstoles. Derrama también sobre nosotros ese Espíritu de amor, para que demos siempre fiel testimonio ante los hombres de aquel amor que es el distintivo de los discípulos de tu Hijo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.